Hay pocas cosas que añadan tanto bienestar y naturalidad en casa como es el uso de plantas naturales de interior. Por eso en el vídeo de hoy quiero contarte por qué debes tenerlas dentro de casa. Quiero contarte cuáles son algunas de mis favoritas y darte todos los recursos y tips para que consigas sacarle el máximo partido para usarlas también como un elemento decorativo. Y además, seguro que lo estáis deseando, al final del vídeo desvelaremos quién es el ganador del sorteo que hicimos con objeto de los 100.000 suscriptores. Ya sabéis que sorteamos una asesoría personal conmigo, así es que esperad hasta el final del vídeo para que podáis saber quién es el que ha ganado. Hola, soy Miriam Gómez, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. Bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo del canal. Gracias por formar parte de esta gran familia y si aún no eres miembro, pues te invito a que te suscribas y lo hagas para que descubras conmigo todos mis secretos profesionales que comparto con vosotros. Ya sabéis que soy una fanática del verde y de los estampados vegetales. Justo esta semana os compartía en mis redes el proyecto de un restaurante en el que estamos utilizando estampados vegetales para intentar naturalizar mucho más el resultado. Pero aún así no hay nada como poder introducir plantas naturales dentro de casa para poder conseguir esa sensación de bienestar, de relajación y de naturaleza que muchas veces necesitamos. Además, está llegando el otoño. En España se asocia con una época que empieza a hacer frío y ya no podemos disfrutar tanto de nuestros patios, de nuestras terrazas, de las plantas que tenemos en el exterior. Y si no queremos perder esa sensación, pues es el momento de introducirlas dentro de casa. ¿Por qué os aconsejo yo tener plantas en el interior de casa? Bueno, pues lo primero, porque yo creo que es algo primitivo. Está muy relacionado con nosotros, con nuestra mente y con nuestro cuerpo, que en la naturaleza nos relaja. Por eso yo creo que no hay que un mejor elemento que una planta natural dentro de casa para poder conservar esa sensación de paz y de bienestar que tanto necesitamos. Además, los distintos verdes, los distintos volúmenes, pues van a crear una sensación de contraste con el fondo que tenemos en casa. Nos van a ayudar a rellenar espacios que a veces quedan vacíos y van a potenciar muchísimo más la sensación de hogar, de que la casa está vivida y que está habitada. Y aunque evidentemente tengo claro que es un ser vivo, que hay que dedicarle mimos y cuidados, también es un elemento que nos va a poder ayudar muchísimo con la decoración de nuestro hogar. Ahora quiero hablaros de algunas de mis plantas favoritas, aunque tengo muchísimas, pero antes de nada quería daros algunos consejos que siempre debemos tener en cuenta antes de comprar una planta para el interior. Lo primero es que debemos elegir variedades que sean adecuadas para el interior, para el lugar, para el tipo de luz que tiene y la climatología que vamos a tener dentro de nuestra casa. Generalmente las plantas de interior prefieren zonas de luz, como puede ser cerca de una ventana, pero que tampoco le den el sol directo. Y también debemos evitar ponerlas cerca de zonas de calor, como puede ser un radiador, una bomba de calor o zonas también en las que si tenemos el aire acondicionado le den frío intensamente. Pero el mejor consejo de todo es que preguntéis al especialista, que preguntéis en vuestro vivero, que preguntéis cuál va a ser la mejor planta que os recomienda para vosotros, para la zona en la que queréis colocarla, que os aconseje sobre los cuidados de riego, de abono, así no fallaréis y las plantas os durarán muchísimo más. Como sabéis también no soy una persona que disponga de demasiado tiempo libre, por eso alguna de las variedades que son mis favoritas, aparte de por el tipo de textura de hoja y demás, es porque he elegido variedades que son bastante resistentes y no me llevan a tener demasiado cuidado. En primer lugar os quiero hablar del pot, que es esta planta que tengo aquí. Yo creo que es la planta de interior por excelencia, porque casi todos tendremos alguna en casa. Es una planta muy muy resistente, tiene un crecimiento rapidísimo y además tiene una hoja muy bonita, redondeada, grande, con un verde muy intenso. Lo que más me gusta de esta planta es que evidentemente tiende a colgar, por eso es perfecta para generar sensaciones verticales dentro de casa. Al igual que el poto, la cinta es otra de las variedades también mucho más resistentes que hay para colocarlas en interior. Tiene unas cualidades muy parecidas, o sea, un riego muy fácil. También es una planta que tiende a colgar, incluso genera ramas con pequeñas hijas que se llaman, que nos puede permitir crear otras macetas. La peculiaridad que tiene esta planta es que las hojas en vez de ser redondas son alargadas y están siempre ribeteadas en blanco y nos va a dar un contraste también muy chulo según donde la coloquemos. Otra de mis plantas favoritas que tengo en casa es la quentia, es una planta generalmente para suelo, porque como veis tiende a tener mucho volumen, crece bastante, crece en vertical, aunque luego la hoja se abre y tiende a abrirse, con lo cual donde la coloquemos tiene que tener bastante espacio para que pueda respirar alrededor. Aquí tengo una variedad pequeña para que la veáis y bueno, pues tienes unas hojas parecidas a la cinta en ese sentido, en que son alargadas, aunque siempre parten de un tallo. Y como veis también tiene un verde muy bonito y muy intenso. Otra de mis plantas favoritas es la monstera. No la tengo aquí, pero es uno de mis fichajes para este año, tengo que visitar el vivero para reponer plantas de interior. Esta planta seguro que estáis hartitos de verla en redes sociales porque es una planta que se ha puesto muchísimo de moda. ¿Por qué? Por las hojas tan grandes que tienen, tienen como un toque así muy romántico y por ejemplo, si la tenemos en casa, también va a ser una planta que crezca bastante, que coloquemos en el suelo y va a crear mucho contraste con plantas de hoja más fina, como puede ser la quentía. Otras plantas que no pueden faltar, yo creo, en ninguna casa y sobre todo en ninguna cocina son las aromáticas. Aquí tengo, por ejemplo, un tomillo, una albahaca, que esta está muy grande, pero bueno, normalmente suelo tener alguna pequeña más en un cestito en la cocina, perejil. Son plantas que tienen verdes muy distintos, volúmenes distintos, nos van a ayudar a decorar. Se pueden colocar en recipientes pequeños, las podemos tener en la cocina, pero es que además las podemos utilizar precisamente para cocinar. Así es que a estas plantas les sacamos un doble uso. Y por último, os quería hablar de las plantas suculentas y de los cactus. Son unas plantas que a mí me gustan mucho porque son muy divertidas. Como veis, todas tienen hojas gorditas porque suelen acumular agua, igual que el cactus, con lo cual los cuidados son mínimos. Son plantas que tienen formas muy distintas, colores distintos, hacen un volumen muy chulo. Es perfecta para crear composiciones, incluso alguna de ellas nos pueden, no sé si ven por aquí, esta es una suculenta que tiene una oscuridad muy chiquitita, pues que en un momento dado nos puede ayudar también a decorar una zona. Ficus, aspidistras, azaleas, dráfenas, son muchísimas e infinitas las variedades que tenemos de plantas de interior. Se trata de elegir las que más te gusten, evidentemente. Y también dejándote aconsejar, como digo, por el jardinero, por el vivero, cuáles son las mejores según el tiempo que les puedas dedicar tú. ¿Me cuentas por aquí abajo cuáles son vuestras favoritas? O contadme también cuáles son las más típicas en vuestros países, que seguro que hay un montón de plantas que yo no conozco. Bueno, pues ahora ya sabemos por qué tenemos que tener plantas en el interior, ya hemos visto alguna de las variedades, y ahora yo creo que tenemos que profundizar en cómo poder utilizarlas como elemento decorativo en casa, cómo nos pueden ayudar a que la decoración de nuestra casa sea mucho mejor. El primer consejo tip que os doy es que mezcléis distintos tonos de verde, es decir, que de esta manera vamos a poder conseguir una paleta más grande, que no utilicemos plantas que el verde sea igual, sino que combinemos plantas que tienen un verde más claro, un verde más intenso, con plantas como un verde más oscuro, como puede ser la monstera. También para que generemos volumen, que no utilicemos todas las plantas con el mismo tipo de hoja. Si, por ejemplo, como os decía antes, utilizamos un poto que tiene una hoja muy redondeada, con una cinta, la combinamos, que tienen plantas alargadas, pues vamos a generar muchísimo más, pues esa sensación de contraste que estamos buscando. Si quieres saber que puede hacer una paleta de color verde por ti, por tu hogar, te invito a que veas el vídeo que hicimos, en el que os dimos unas paletas de color establecidas, para que sepáis todas las cualidades que tiene utilizar este color en casa. El segundo consejo es que no las pongas todas al mismo nivel, es decir, no las coloques todas encima de una mesa, un aparador, de manera que queden todas lineal, sino que las separas por el espacio, para que juguemos con los volúmenes. Pon alguna grande al nivel del suelo, puedes poner otras más pequeñas a nivel de un aparador, de una mesa, para que podamos jugar, como decíamos, con ese contraste y esa sensación de llenar el espacio. En línea con lo anterior, no te olvides del techo o de los muebles altos, en la parte de arriba de los muebles altos, donde podremos colocar plantas colgantes, que vayan colgadas en el techo, con sistemas de macramé, o las coloquemos encima de una estantería, para que la planta cuelgue, y así, como os digo muchas veces, vamos a ocupar el espacio de mayor manera y lo vamos a repartir por todos los lugares. Utilizas también para rellenar y revitalizar. Seguro que todos tenemos en casa el típico rincón en el que no nos cabe un mueble y queda como vacío, queda como desangelado. Pues este es el lugar perfecto para que puedas poner una bonita planta que nos va a ayudar a rellenar el espacio, a decorarlo y a darle también ese toque de alegría. Utilizar variedades grandes de suelo, como puede ser la quentia, la monstera, este tipo de plantas nos va a ayudar también a poder marcar y delimitar zonas. Son ideales para colocarlas enmarcando una ventana, o por ejemplo, si queremos delimitar una zona de sofás, pues también la podemos utilizar para colocarlas a los lados. Si antes hablábamos de mezclar distintos verdes, distintos tipos de hojas, distintos tamaños, vamos a hacer los mismos con los tiestos. Vamos a aprovecharnos ahora que hay muchísimos en el mercado, podemos encontrar de cerámica, de zinc, de madera, de fibra, y vamos a utilizarlos para decorar. Es una manera también de integrarlos en el estilo decorativo, poniendo la planta en el tiesto que más nos vaya a nosotros. Por ejemplo, ahora que está muy de moda el farmhouse, podríamos utilizar estos tiestos de zinc con cajitas de madera para colocar dentro de nuestras plantas y de esta manera vamos a potenciar mucho más el estilo. O igual tenemos un ambiente más minimalista y más sobrio en blancos y grises, pues podemos utilizar tiestos en cerámica. Todo al final es coger todos estos recursos y adaptarlos a lo que mejor nos venga. Si utilizamos pequeñas plantas grasas o pequeños cactus, pues siempre es mejor que hagamos una composición, es decir, que las coloquemos agrupadas, que las podamos poner encima del alféizar de una ventana, de una repisa en la cocina, de un aparador, o las podamos colocar en una bandeja. Por ejemplo, este sería un ejemplo muy chulo, que podríamos colocar una combinación de plantas grasas, que las colocamos en una bandeja de madera, que podría ser el objeto decorativo que estamos utilizando para decorar una mesa de centro, y que cuando nos molesta porque vamos a utilizar la mesa, pues es tan sencillo como cogerlo y retirarlo para que no haya ese problema. Otra opción para los cactus y las plantas grasas es poder utilizar pequeños terrarios que suelen estar hechos en cristal y metal y van a resultar muchísimo más decorativo y nos van a dar un ambiente un poquito más sofisticado y elegante. Muchas veces también tenemos en casa grandes estanterías y grandes librerías. Hemos colocado algunos libros, algunos objetos decorativos y nos sigue pareciendo que a la estantería le falta algo, que queda como desenjuelada. Pues bien, este es el lugar perfecto para que podamos también colocar algunas plantas. Nos van a ayudar a rellenar los espacios, nos van a añadir el toque y el contraste del verde y nos va a dar esa sensación de naturalidad, de alegría, que también le va a venir a los espacios que quedaban libres en la estantería. Y como siempre os digo, todo es empezar. Atreveos a probar, a mezclar. Podéis empezar con plantas de mantenimiento sencillo, ir incorporando otras cuando veáis la alegría que da la casa, el bienestar, que también nos ayudan a limpiar los ambientes. Seguro que al final no podéis parar. Yo todos los años acabo visitando el vivero y comprando plantas de temporada porque es algo que la verdad que me gusta muchísimo tener en casa. Y ahora el momento que seguro que estabais esperando, os doy las gracias a los más de 800 participantes, 800 comentarios que hemos tenido. Y sin más, no me enrollo más, la ganadora es Leticia Sala. Felicidades, nos pondremos en contacto contigo para determinar la fecha para nuestra asesoría personal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil. Sobre todo espero haberos animados a introducir estas bellezas dentro de casa que seguro que lo vais a agradecer. Contádmelo como siempre por aquí abajo. Y como siempre os pido, no os olvidéis de darle al like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de este contenido. ¡Hasta el siguiente vídeo!